aloha para los que no me conocen mi nombre es Ruth vivo en esta bella isla desde hace cinco años quiero compartirles esta experiencia que si estás aquí en Isla Oahu debes experimentar esta maravillosa subida al volcán de Amanheth les recomiendo que lleven agua un bote para subir y otro bote para bajar porque el sol es muy fuerte lleva protección solar tu snack porque si te da un poquito de hambre y es una maravillosa experiencia si tienes mala condición te reconsejo que te compres un banquito en Walmart y te vayas sentando y logras subirlo si tienes buena condición no pues ya lo hiciste así es que vénganse conmigo que esta es una experiencia de lo máximo son las nueve de la mañana en Waikiki que digan de Amanheth subimos a las seis y la bajada es más fácil aquí ya venimos de bajada y es lo más fácil para subir es lo más difícil pero para bajar lo hicimos como en 30 minutos súper rápido un poquito para que me vayan viendo aquí se ve cerquita mi hija así no dejamos nada el celular su paraguas quiere su blusa para que no vean guarada nos está haciendo calor el celular bajo el celular bajo el celular el celular meto la 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 millones arras Suscríbete al canal Ahora tú mi amor A little bit more and finish Alright Ya casi llegan Si eres sensible al sol Ya a esta hora son las 9 Y el sol está muy fuerte Pasen con Tráiganse su paraguas Impermeable Las venden ahí en la loja de estadio Porque es muy fuerte el sol Te agota el sol Entonces este Entonces miren Llevamos 3 horas acá arriba Y así se ve vacío Y ahí empieza el primer stop Para que ya hagan un descanso Ya voy de bajada Entonces este Van viendo Está muy caliente aquí Entonces aquí voy a descansar Porque ya voy a entrar al túnel Hay un receso Esta también te lleva el top allá Pero Vamos a cruzar el túnel Que dura un minuto ¿Cuál es? ¿Este? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? This way This way This way This way This way Is more better It's shady though Yeah let's go Stairs Stairs Come on Ok So Empezamos a Estamos entrando en el túnel Como todos pueden ver Es pura roca, miren Y es un minuto Allá se ve la lucecita Para los que son claustrofóbicos No duras mucho O sea, es un minuto Y listo Como ven, ya voy llegando aquí Ya vamos llegando Ya saliendo del túnel Es pura lava de piedras Lava, vamos So a little bit more to finish Yeah It's only one minute to the túnel Okay Thank you Nice view You need a lot of water over there Oh, look at the baby Hasta niños traen cargando O sea, es como pesas Acá yo traigo a mi sobrinita Como Aquí yo traigo a mi niña con pesas Me está cargando mi banquito Ya lo ven ¿Por qué? Porque Este Para subir Necesita hacer stock Y yo Y yo Ando súper cansada Con el viaje Acabo de ir al viaje Y no crean que me la avienta así en chinga En chisudida No crean Me la aviento así Aquí abajito va a ver el segundo stock Que tiene vista muy preciosa A little bit more in finish A little bit more in finish Como ven Todos se ven bien agitados Agotados Pero si se puede Si le hacen como yo Van parando Y descansando Miren que fácil la bajada Así yo la bajo rápido A little bit more in finish Como 2 minutos I think it's a little more than 2 minutos No, go to the stand To the Yeah, the tunnel Yeah, go to the tunnel And then go to the Left It's more easy Okay Because if you go And the stairs straight It's difficult Yeah Can you carry me up? Yeah, where you from? Chicago Woohoo El viene de Chicago amigo Where you from? Mexico Puerto Vallarta Oh, nice Yeah Good luck Thanks The view is beautiful When we get there I guess we'll know Yeah Yeah, but you stop And go And you stop Hay más aire arriba que abajo Abajo se siente ya muy sofocado Aquí era otro descanso Pero hay sol A comerme mi sandwich Voy a parar A comerme mi No Me levanté las 4 y media No tengo maquillaje Así que Si se asustan Ya no es mi bronca Miren, miren Y miren allá Aquellos pobres En pleno solazazo Yo no sé cómo vienen En pleno solazazo Lo pesado es la subida Y luego acá está el abismo Es muy bueno el ejercicio La otra vez llegué a la mitad Pero ¿A la mitad? No, ni a la mitad Porque el sol estaba fuerte El sol te agotó A little bit more in finish Ya casi llegaron Ok, bueno Habla española ¿De dónde vienen? Texas 2 Texas 2 San Antonio San Antonio Mucho gusto ¿Quieres aquí, mi amor? Ya mi niña ya se calzó 5 horas para subir esto ¿5? ¿Qué era el sol? 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 6 7 7 3 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 Todos se parecen Todas las japonesas Aquí yo paré porque necesito un relax Mucho calor, mucho sol Miren como estoy sudando Pero es buen ejercicio Yo lo hago por buen ejercicio Mi ejercicio de hoy fue quemar calorías Así va bajando y subiendo la gente Ahí va la vellito Ahí va la vellito Mi banquito, mija ¡Pámel aquí! Ay, no te vas a machucar los dedos Ahí está, cierran la meja porque no quiero que toque el suelo ¡Epa! Les encueré, miren otra vez Como en las cascadas Es que esta no me aprieta Está súper cómoda Y le combina con mi gorra de Berlín Tómame video para que se vea la gorra de Berlín Porque ya es fina Miren cuánto sudor Mucho sudor ¡Corte! ¡Acción! Y traigo mi juguito Traigo mi sandriche aquí Y viene la gente muy fashion acá ¡Mira! 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 Ahí vienen viendo cuánta gente viene a dormir ¡Mira! Mucho por ahí inmolente A con él ¡Mira! 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 ¿Tienes agua a la hora? Un poquito, pero... ¿Quieres? Y bueno aquí estoy con mis vecinas japonesas. Y esta es la única latina que hay en Hawái, cruz asiático. Aquí hicimos un break y vamos a continuar. Ya vamos bajando, ya vamos llegando. Y ya siento que estoy abajo. Para bajar es bien rápido, solo que hice un snap para comer mi sandwich porque tenía hambre. Pero ya llegamos casi. A ver. Allá estábamos. Allá en aquel tope. Y aquí bajé. Lo logré chicas. Lo logré. Logré subir. Ya manjé. A las seis de la mañana. Seis y media creo. Voy a investigar si hay más temprano que pueda uno venir porque entre más temprano es mejor. Entonces mucha energía y rico. Así que. Así que. Ya vamos llegando. ¿Sabes? Así llegamos. Cansados. Deben de traer tenis livianitos. Preferencia chore. Si estás aquí en Hawái, trae chore. No te recomiendo así. Fue muy caliente. Y luego mínimo dos botes de agua helada. Yo traje uno y no. No me rindió. Ah, mis amigos. Mi sobrina me dio la mitad. O sea. Ella casi no le dio té. Es que está joven. Ella no tomó nada de agua. Ellos vienen de Australia. Estaba platicando con ella té. Mi sobrina no sale. Llegamos. Yeah. Mi sobrina me debe algo. Mi sobrina me debe algo. Ya me dijiste que me ibas a dar si subía. Es delicioso esta caminata. Si la hacen en la madrugada. A las 5 o 6 de la mañana. Si la hacen. Ya si la hacen ahorita a las 10. ¿Qué horas son, mija? ¿Qué horas llegamos? Llegamos como a las 9.50. Llegamos a las 9.50. O sea, casi nos aventamos. La bajada. La bajada una hora. A las 9 bajamos. A una hora la bajada. Y la subida tres horas. No. Seis y media subimos, ¿no? A ver las fotos. Ahí dices que se registran. Si estás aquí en Isla Oahu. Vente bien cómoda. Vente. Yo me traje traje de baño. Miren. Aquí está mi traje de baño. ¿16? Viernes 6.16. Tomé la montaña. Cuando regresamos. Ok. A las 6.16 estuvimos aquí. La subida duró unos tres horas para subirla. Si no me equivoco. Pero yo fui lista. Como me traje. A las 8.14 estábamos allá. ¿Allá? Arriba hablando con la... So, a las 8.14 estuvimos arriba. A las 6.16 estábamos aquí abajo. A las 6.16. Calculen cuánto tiempo hicimos. Una hora. Dos horas. ¿O dos? 8.14 estábamos allá. Llegamos a las 6. 7.8 son dos. Oh. Dos horas para subir. Yo porque iba descansando. Traje mi banquito. ¿Por qué? Porque este... Yo necesito... O sea. No me la viento así como supermano. Yo para ir disfrutando. Sentada. Comía mi snack. Traíamos comida. Yo les recomiendo. Si estás en buena condición. Eh... Tráete dos botes de agua bien helada. Así. En este tipo de... Termón. El termón. El tuyo. Porque ella la traía bien helada. Mi sobrinita la traía bien helada. Este... Miren esta. Y la conserva bien helada. Mínimo traiganse dos botes de agua. De emergencia. Porque... No. Con uno no la haces. Allá me dio tristeza que me pedían agua. Pero yo... Yo traía muy poquita agua allá. Me encontré una paisana. Que fue mi ángel. Eh... Yo traía poquita agua. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y me pidieron agua helada. Esta fue la última. Me pidieron agua helada. Entonces este... No le pude dar. Me dio mucha pena. Mucha pena. Me dio no haberlos... Ayudado. Con agua. Entonces este... Tráiganse sus dos botes de agua. Traigan bien ligerita su mochila. Eh... Ahorita me cayó agua aquí. Estoy sudando. Eh... Un poquito cortito. De deporte. No traigan ropa pesada. No. Porque... No van a llegar. No van a llegar. Eh... Yo no traigo maquillaje. Porque me desperté a las cuatro y media de la mañana. De aquí que me preparé y todo. Y yo vivo lejos de aquí. Hago una hora. Manejando. Entonces este... Lo más livianito. Traigan tenis. No traigan chancletas. No traigan chancletas. Ah... Como mucha gente... Como él. Va a estar dura. O sea... Si estás... Abajo del sol es durísimo. Mucho calor. Así es que... Lo que les doy. Eh... Deben de traer su paragua así. La compren en la loja de estadio. Porque esto... Es para... O sea... Para que no entre... Entre el sol. Así es que yo anduve súper feliz con mi paragua aquí. Bien... Bien fasho. Porque el sol está fuerte. Yo la hice. La hice. Con una paragua. Ir parando. Descansando. Con mi banquito. Y... Mínimo dos botes de agua. Tráiganse bien helados. Como el que les enseñé antes. Esta. Esta la conserva heladísima. Mi sobrina no tomó nada. Yo me tomé su agua. O sea... Yo la hice con dos botes. Ok. Espero les haya gustado. Miren. Ahí viene más turismo. Más... Más... Más gente que viene bajando. Bien asoleados. Acá hay bebidas. Baños. Yo alcancé a llegar. Porque llegué. Mira que ya va bien fashion. Aquí ya va bien fashion. Bueno. Aquí ya llegamos. Ahí venden comida. Ahí ya está el parking. Cobran 5 dólares. Bye bye. Aquí venden como... Botes de agua. Ah... Camisetas. Mmm. Llegamos al carro. Yeah. La hice. La hice. Yeah. Llegamos. Mira y vuelta. Que hola. Hey... My dad. Pa' que me dejas herido- Y